Mi nombre es Melvin. Los depredadores atacaron mi escuela y debo volver por ellos, pero estoy muy débil. Lo siento, pecesuelo, es asunto tuyo. Hay que ayudarlo. A ver si entendí. Hace dos segundos no te querías transformar y ahora quieres usar nuestros superpoderes para ayudar a un pez. Exacto. ¿En serio no notas lo ridículo que suena? Le dejaré una nota a mi papá. ¡Vámonos! ¡Vámonos!